El señor negocios piensa acabar con el mundo. No por D.I.O.S. El héroe más grande no es Batman. No voy a trabajar en la película. Es este hombre. Sé lo que están pensando. Es la persona menos calificada en el mundo para dirigirnos. Y tienen razón. ¿Qué? ¡Vergonzoso! La gran aventura Lego solo en cines.